Dólar bolígrafo, no mames mis simios, what the fuck Dicen, el asesino por ahí Y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal ¿Cómo? ¿Cómo? Se pasan de ver Este ahí está gode, este edit está gode, mis simios Ay, what the fuck, 23 millones.6 de vistas Ay, güey No seas mamón, no seas mamón No seas mamón, dime que lo que acabo de ver, no mames, no es real, güey, what the fuck Ay, güey, no mames, güey, what the fuck Shit Fuck Fuck Hola, mami Eh, claro que no le voy a comentar eso La que me echen, padrino Y en realidad nunca conocí porque estaba muerto ¿Desde cuándo te quería topar, puto? Ahora sí te traigo, puto Ahora sí, hijo de la ría Ría, tío Uno de los placeres que son los gamers Entenderemos Presta atención Entre nadie y ninguno hicieron una casa Ninguno se fue por la puerta Y nadie se tiró por la ventana, lógicamente ¿Quién queda adentro? Yo estoy loco A ver otra vez, a ver cómo Ojo, presta atención Entre nadie y ninguno hicieron una casa Nadie y ninguno hicieron una casa Ninguno se fue por la puerta Ninguno se fue por la puerta Y nadie se tiró por la ventana, lógicamente ¿Quién queda adentro? Y yo me quedé adentro Queda adentro Yo Yo estoy loco Entré Entré, se quedó adentro ¿Cómo que entré, se quedó adentro, pendejos? Entré, poré ¿Cómo que entré, güeyes? ¿Cómo que entré? Entré, quedó adentro Entré, quedó adentro ¿Y esto qué? O sea Escúchalo bien No es albur, pendejo Entré, quedó adentro Entré, quedó adentro No, 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 no No da risa, güey Ese no es albur ¿Cómo va a ser un albur, güey? Entré, quedó adentro No mames Tremendo albur, eh, güey Fuck Entré, se quedó adentro No, eh, pues es el albur más pendejo que he visto en toda mi vida, la verga La neta, no, mames Yo de mis cinco años contaba mejores albures Bueno, ya si crudas saben buenas, ahora imagínate doraditas así, vete a la... Pero bueno, ¿sabes que los colores azul, amarillo, rojo, verde y negro aparecen en los aros olímpicos? Porque al menos uno de estos colores aparece en cada bandera de cada nación No, no, güey, si me estás madrando es saber a Xocomil Ey, ey, ¿quién fue el güey que dijo esto en el chat? Qué enfermo eres, eh, Juanito XD69 ¿Cómo que van a saber a Xocomil? Eres un pinche enfermo, güey Te pasas de... Fuck, te pasas de verga, eh Te pasas de verga, pinche enfermo Déjate coger por ese silencio y ese vacío Ay, ay, ay No manden estos TikToks, mis y mios, fuck Que viene después de la ruptura Por esas preguntas y esos demonios de No me merezco a nadie Nadie me va a querer No soy suficiente Voy a encontrar a nadie ¿Cómo? Pues válgame, ¿qué cosa? No ir a terapia y luego déjate coger a la primera... ¿Vos a ser psicólogo? Güey, ¿eso es real? No, seguramente está haciendo otra cosa Seguramente está haciendo otra cosa Pero ¿por qué tiene los ojos cerrados? Es que, como es chino, no sé si los tiene cerrados o... O así, o los tiene abiertos Seguramente acaba de ser el comentario más racista que han escuchado el día de hoy Pero a mí sí me es verdad O sea, quiero verle el lado bueno Quiero verle el lado bueno No se está shaqueteando, ¿sí? Está calentando la mano para el juego Sí, seguramente le está haciendo así con el mouse Está calentando Sí, sí, tienes razón Me recuerda a Bob Esponja con su amigo Burbuja El video más épico del día de hoy No, no, eso no es autismo Eso es ser ruso No, what the fuck No existimos, no No quiero ser Esa mujer Y así fue un abismo Tú No eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que Todo acabó No queda más Seremos dos extraños Entonces, hizo Rosa Pastel versión así Corrió tomado What the fuck God damn, Diddy Wings Oh my God Ten out of ten, man Soy Carlota Para los que no me conocen Soy una mujer transgénero de 24 años Ey, yo no escuché nada Ey, yo no escuché nada Yo escuché Soy una mujer de 24 años Y ahí Eso escuché Eso escuché yo Anan, grabar a su Anan, tú escuchaste lo mismo que yo, ¿verdad? Tú que eres nuevo su Escuchaste lo mismo que yo Soy mujer de 24 años Lo otro no entendí No sé, japonés Y solamente les quería comentar que el día de hoy Es el Día Internacional de la Visibilidad Trans Y pues, la verdad me siento muy orgullosa y contenta De pertenecer a la comunidad Y pues, respeto y amor para todos ¡Hula! Grupo y nadie chatea No mandan fotos No mandan chistes No mandan porno No mandan noticias ¿Para qué hicieron el grupo? Hacen el grupo y nadie chatea Ese grupo, la verdad, neta a mí me desespera que me metan en grupos Si no mandan nada, concuerdo O nunca falte el cabrón que todos los días manda un video de un pinche borrachito O algo ¡Buenos días, grupo! ¡Aaah! ¡Buenos días! ¡Buenos días, grupo! ¡Levántense! Es lo único que mandan Es lo único que mandan esos pinche grupos Yo por eso siempre me salgo En cuanto me meten Salir o silenciar Uniceja Uniceja ¡No! ¡Uniceja! ¡Uniceja! ¡Aaah! ¡Alexa! ¡Ríete! ¡Wow! ¡Alexa! ¡Ríete! ¡Alexa! ¡Te amo! ¡Muchas gracias! Eso es de lo que se pierde en las batallas Todos los días a las 2 de la noche en TikTok Imagínate Son las 3 de la madrugada Te levantas para ir por un vaso de agua A la cocina De regreso a tu habitación te encuentras con este espectro marido ¿Qué harías? ¡Bah! ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Pues irme a dormir Irme a dormir, hay un fantasma, no mames Me iría a dormir, me taparía bajo las sábanas ¡Gracias por volverte a mí mismo justo en el momento más rico y sabroso de mi vida! ¡Tik Tok, pendejo! ¿Muera, poco huré tanto peleándome que en el puto Bowser? ¡No mames! ¿Cuándo veo a alguien como ella? Ahora ya sé las grandes razones por las que los latinos quieren ir a Corea ¡Tifa mucho! ¡Ay, sí! Como en Latinoamérica no hay de esas, ¿eh? Como en Latinoamérica no hay traviesas ¡No, sí! Mi simio, el que nunca ha visto un par de shishis en su vida ¡Salgan de su casa, pendejo! ¡Salgan de su casa! ¡No nomás en Corea hay shishis! ¡Hay Corea! ¡Hay Corea! ¡Hay shishis en todo el mundo! ¡Miren, hasta ver la shishis me dejó pendejo! ¡Fuck! Pero sí, sí, sí La que los latinos quieren ir a Corea ¡No mames, güey! ¡No mames! Pero hay güey, ¿no? En ese caso es muy especialmente grande, la verdad No lo va a negar ¿Cómo vamos a jugar con esto? ¡Así! ¡What the fuck! ¿Cómo vamos a jugar con esto? ¡Así! ¡Huchita! 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 No sé, fío, que normalmente a los que les gusta pedirse al mago ser magos Normalmente son güeyes que les gusta también el pene O sea, sí o no, sí o no, facts ¡Facts! Sí es verdad, facts La neta, yo nunca he visto a una persona hétero decir ¡Ay! Quiero pedirme al de la varita que dispara desde lejos O hacer estas cosas, la neta, nunca Nunca, nunca ¿A ti te gusta ser mago? No, no, a mí nada más me gusta el pene Pero no, ser mago, no ¿Qué dices, mamá? ¿Mamá? ¿Es esto para mamá? ¿Te amas a tu mamá? ¿Te amas a mamá? Sí, querido Esto es para ti Esto es para ti, mi amor ¡César! ¡César está resurgiendo entre nosotros! Son las tres de la mañana Y estoy en tu ventana Buscándote amor Escucha, por favor ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí, tomando Vete ya de aquí Déjamelo Es como la cuarenteada vez que reaccioné de TikTok Y es la cuarenteada vez que se me sigue parando el pene, la verdad ¡Bueno, es cierto! Hanna Purcell, un saludo Te quiero Esos perfumes sí son reales, mis simios Nada más los hacen de mamones O sí existen Porque si es así, lo quiero Si son reales Fuck, necesito uno Oye, bro Sal a la calle Socializa, güey Convive Tanta chaqueta y anime La neta Por experiencia, te lo digo A mí sí me hace daño, güey Quedas pendejo, güey ¿No estás fijo que en mis directos No doy risa Estoy todo pendejo Y así es por tanta jalada Y tanto anime, mis simios Escapa de ese mundo, güey Antes que termines como yo Pero bueno, déjenlo, veo Me pela de la derecha ¿Qué onda, bro? ¿Cómo vas? ¿Qué onda? Bien, bien Aquí reventando pata ¿Y vos? Pues a mí también me toca Pero olvidé mis audífonos, men Y no quiero entrenar con música de gimnasio No, men, no te preocupes Yo te presto uno Y entrenamos juntos Va, buena onda Eh, esto Para ser otaku Esto es god Entrenar con música de anime Es god Eso sí lo tengo que aceptar Fax Vos, ya me está gustando esta Tu música de Pokémon Bro ¿Vos estás bien? No estuviste ahí, perra Esto está god Esto está god ¿Sabes qué? Al que hace un ratito le dije Que ser otaku era de pendejos Fuck you, güey Me soy un inútil Dije pura comentario Pendejo Fuck Viva los otaku Señoras y señores En especial las señoritas otaku Fuck Así como tenemos un mes Del orgullo gay Deberíamos tener un mes Del orgullo otaku Imagínense Fuck Sería mi mes favorito Sería mi mes favorito No, no me da risa La verdad No, no Fuck you No me da risa Colgate Ya no sé a quién hacerle caso Córtate creme What the fuck ¿Qué? Dino, dánces en el chat Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza Má Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza Oiga señor ¿Por qué mejor no se va por la banqueta? What the fuck ¿Este video? Oiga señor ¿Por qué mejor no se va por la banqueta? Porque esto me da miedo mis simios Se los juro que ver eso me da miedo 100 formas de hacer papas La número 59 es bien potente Y viene desde Chile Chorrillana O bueno Chorrillana Algunos días Solo necesitas una comida así ¿Qué es carne, papas, cebolla y huevo? Uy, qué rico A ver No se les entenderá ni verga A los chilenos mis simios Pero pues al parecer saben cocinar Uy, chorizo Qué rico No cabrón Pero pon la receta completa Pendejo No No, no, ese güey Enséñenle a grabar TikToks Gracias por ver el video Ok Gracias por ver el video